Estamos presentando lo que denominamos la tercera etapa de la huella guaraní, un programa que denominamos miel de la huella, donde vamos a empezar junto a la cooperativa apícola de las misiones, la producción de miel, tanto de miel convencional como de yateí o meliponas, de las abejas sin aguijón, en el ámbito de las tres comunidades que forman parte de la huella guaraní, como un programa de fortalecimiento y diversificación productiva. Esto va a generarse en el marco del programa miel de la huella, generando una sinergia cuando el producto esté ya terminado al cabo de una primera etapa que va a ser la capacitación, la instalación de las colmenas, donde vamos a generar una sinergia entre la miel de la huella y la huella guaraní y obviamente un producto que proviene de la selva y de nuestras comunidades guaraníes. A partir de esto es darle una impronta más al turismo y a la producción que se tiene de los productos naturales, la producción natural y la biodiversidad que está presente en la zona. Esto surge en el 2013 aproximadamente y ahora esto se fundamenta en lo que es el convenio con el gobierno. ¿Cuántas personas están dentro de la cooperativa? Nosotros como socios somos 25 socios dentro de la cooperativa, pero aparte estamos trabajando con aproximadamente 100 productores que no están asociados, pero sí están trabajando con la cooperativa. Gracias. 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 Gracias.